¡Vamos! 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 Estas vidas me empatita solo un corazón Estas sonido de la muerte de mi pareja Porque no te quiero, no hay nadie que quiera Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque yo no me beso, nadie me besa, nadie Estas sonido de la muerte de mi pareja Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que quiera Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame Porque no te amo, no hay nadie que ame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!